La avicultura es un programa que puede adquirir características de empresa. De ella se pueden obtener buenos ingresos, producto de la venta de la carne y los huevos. Muestra de ello es la CPA Mártires de Sevilla, en la comunidad de Sevilla-Arriba del municipio de Pilón, donde se trabaja en el proyecto dedicado a esta rama. Los cuales ya contamos con 400 gallinas, de las cuales pensamos que para el mes de octubre ya comiencen a producir huevos. Las mismas realmente, hemos pasado un poquito de trabajo porque realmente no vinieron con las condiciones que tenían que venir de la avicultura, pero realmente con el trabajo que hemos realizado aquí, ha ido cambiando la salud de las gallinas. Las expectativas es de intensificar y generalizar esta experiencia en el territorio. Pensamos que sea un beneficio para el municipio, ya para el autoconsumo municipal, ya que es el objetivo principal de las gallinas, que el pueblo coma los huevos que tenemos, y que todo siga adelante y que haya un prospecto grande en el municipio. Son siete trabajadores, porque de ellos tenemos dos que son directamente a la agricultura, que contamos con 10 hectáreas de cultivo para las gallinas, que sea la alimentación de las gallinas, tenemos con 10 hectáreas. De ellos tenemos dos que son vigilantes, que cuidan las gallinas diarios, y tenemos dos que trabajan directamente con los animales. Es decir, que en esa misma gallina tenemos un morbo pecuario, que contamos con diversificación de los animales, pero realmente es lo que tenemos a más de alto. La crianza de pollos de ceba demanda horas de trabajo, faena que exige dedicación a la vez, que es un proceso rápido e intenso. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.